A ver, déjame en los comentarios cuál es tu índice o porcentaje de victorias y dime si te está costando de verdad ganar, ¿sí? ¿No sabes qué robots del taller siguen siendo funcionales o tienen buen futuro en este 2023? Bueno, en este video te voy a ir explicando las opciones que a mí más me gustan, habilidades nuevas de los pilotos y el uso que yo les doy en el modo de juego que más funciona. También el mejor piloto, así que quédate atento a todo esto y si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal. Recuerda que todas estas opiniones están basadas en mi experiencia y si a ti te pasa algo totalmente distinto, deja tu opinión que quizás alguien más la va a poder leer y ¡puff! va a poder hacer lo mismo que tú, ¿sí? Ok, fíjense, dos cosas antes de comenzar. Los premios del evento no lo han entregado gente, estoy en esa conversación. Paciencia, que igual le van a dar esas cosas, ¿sí? Eso es 100% garantizado. Y lo otro es que ayer publicé un video de Pinceladas vs. Clan y siempre leo comentarios de este estilo. ¡Ojo! Esto no es nuevo, esto es de siempre. Pinceladas con un Hangar MK3 cualquiera gana en campeón. Pinceladas con un Hangar MK3 tienes ventaja. Solamente hay una palabra que se me viene a la mente y no es manco, ¿sí? No es manco, pero sí es novato. ¿Y por qué novato? Primero, ya casi nadie puede ser MK3 al menos que te den tokens MK3, ¿sí? Las cosas se suben al MK3 con un token especial. Así que es muy difícil hoy en día. Yo no tengo esos tokens y no tengo todo MK3. Primer punto. Segundo punto. Dime tú que llevas tiempo en el juego. Tener un Hangar MK3 que no sea meta te da ventaja en Liga Campeón. Hablo de la meta, Spear, Angler y Nether, ¿sí? No tener esos robots y ser MK3 o MK2 Full te da ventaja en campeón. Yo realmente cuando veo esos comentarios digo, tengo que hacer estos videos porque yo sé que hay gente que no sabe. Quizás se imagina algo, pero no sabe cómo funciona Ligas Altas. En Ligas Altas funciona una meta que se caracteriza por tener mucha ventaja. Hoy en día es extrema la ventaja, extrema, extrema, ¿sí? Ok, voy a comenzar con estas opciones, fíjate. ¿Por qué le coloco dos nuclear amplifiers y un laser stand? Yo en lo personal, pinceladas, cuando utiliza un robot al principio de la batalla le estoy colocando laser stand. Porque posiblemente otro camper me haga mucho daño y me mate. Ok, entonces para mí el laser stand sigue siendo funcional. Los dos nuclear amplifiers simplemente me ofrece estas ventajas o beneficios. Y si utilizo dos, todo eso se va a activar más veloz. ¿Sí? Como quien dice, doblemente rápido. Por eso sé que utilizan dos. Yo no me voy a quedar campeando todo el inicio de la batalla a 5 minutos con este robot. Así que le coloco dos nuclear amplifiers para atacar 3, 4 o 5 veces y ya. Listo. Como máximo. Porque si no voy por balizas, pierdo. Entonces le coloco dos nuclear amplifiers. Y sí, porque sí, tiene que funcionar con este piloto. Los drones van a ser balanceados. Supuestamente no van a tener tanto escudo. Pero todavía no sabemos que otros escudos locos vengan en las naves de soporte. Y todavía hay naves de soporte con escudos. Así que esta opción es extremadamente buena. Dos habilidades que me gustan y te voy a decir por qué. La primera, taumaturgo. Me ayuda a recuperar vida. Imagínate que volaste, te escondiste luego y te lanzan una nave espacial. Bueno, esto te ayuda a recuperar, puff, un poquito de vida y es bastante bueno. Y la de abajo, que se llama superviviente habilidoso, es lo mismo. ¿Sí? Estabas con habilidad, ta, 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 ta. Caíste, te escondiste y alguien te lanzó una nave espacial y te está quitando toda la vida. Bah, 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 bah. Bueno, esto te permite volver a volar inmediatamente. ¿Sí? Se activa la habilidad del robot y te puedes escapar. Muy buena opción. ¿Sí? Las demás habilidades son buenas, pero todo depende de tu liga. ¿Sí? Yo no le coloco, fíjate, no, no, no le coloco tanta que sí y tipo duro ni nada de eso. Más vida, no le coloco porque este robot, así tenga mucha vida, igual lo mata muy fácil. ¿Sí? Scorpion. Joder. Pilla la vaina. ¿Por qué no le coloco las stands? Yo de verdad no estoy al consejo que uses el Scorpion al inicio de la batalla. Es demasiado poco, ¿sí? Beneficioso para ti. Al menos que juegues combate a muerte. Pero le coloco dos núcleas amplifiers por la misma, ¿sí? Por el mismo objetivo que te dije. Que haga daño más, o sea, que haga más daño más rápido. Simplemente por eso le coloco dos. Le coloco este porque me protege de los efectos negativos como paralización, que es el que más me jode la vida. Y sin duda alguna, este es el mejor piloto. Te da sigilo. ¿Sí? Te da sigilo. Y me ha gustado mucho. A pesar de que no te da los cinco segundos. Es decir, no vas a tener cinco segundos completamente. Porque dos segundos se gastan mientras tú activas la habilidad y ¡puff! Te teletransportas al enemigo, ¿sí? ¿Qué habilidades me gustan? Personalmente me parecen que son interesantes, ¿sí? Esta de aquí abajo se llama experto en defensa. ¿Qué hace? Me da puntos de defensa cuando tengo la habilidad activa. Imagínate, el Scorpion se teletransporta y va a tener 20 puntos de defensa mientras pasa eso. Esta habilidad también se le puede utilizar o se le puede activar al Siren. Esta me gusta mucho. Y la otra que me parece full necesaria es conductor agresivo, ¿sí? Para tener más velocidad. Ok, voy con el Ravana. El robot para mí de combate que mejor funciona, ¿sí? Para mí es el que mejor funciona. Le estoy colocando estos módulos pasivos por el mismo motivo, ¿sí? Lo utilizo al principio de batalla en un mapa corto para el combate de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Funciona muy bien, lo estoy usando con el dron patrón para que sepas más o menos. Y a este también lo estoy usando con patrón y a este sí con un dron que aumenta daño. Entonces le coloco un laser stamp porque me puede matar muy fácil. Y le coloco lo mismo. Este para que me proteja a los efectos como la paralización y este para aumentar el daño. Pero ¿por qué le coloco uno, sí? ¿Por qué le coloco solamente uno? Porque trato de alargarle la vida, ¿sí? O sea, no me voy a exponer tanto como con el Scorpion. Voy a buscar más bien un combate cuerpo a cuerpo. Entonces le coloco uno. Pero a veces te confieso que le coloco dos, ¿sí? Todo depende del momento de cómo veo los enemigos en el combate, ¿sí? Sin duda alguna, la mejor opción de piloto es esta. La única. Le da un salto de habilidad más. ¿Y cómo lo tengo enfocado? Todo como tanque. Todo como tanque. Que aguante más vida, ¿sí? El dron patrón me da puntos de defensa y aumento de daño. Así que mucho tanque. Mucho tanque. Mucho tanque. Fíjate acá, todo tanque. Todo lo que te sirva como tanque a mí me ha funcionado. El invader. Joder. El invader es muy bueno, gente. Pero hay un problema. Yo he visto por allí algunos que lo usan. Ya hasta me acuerdo de los nombres. Y no te doy el consejo de que lo uses y te metas en la casa de los enemigos. Muchas veces la gente hace eso porque está acostumbrada a jugar con gente de ligas bajas. Pero si ya estás en maestro y en campeón, puede ser que te salga alguien y te mate, ¿sí? Ahora, ¿qué estoy usando? Estoy usando dos reparación amplificadas, ¿sí? Me ha gustado mucho así. Es la misma metodología. Metodología, necesito que todo esto se active más rápido, ¿sí? Le coloco dos por ese motivo. TUT usando armas que funcionen muy bien de corta distancia. Y la piloto que mejor funciona en estos robots viejos es Trixie Hope. Vas a decir, pinceladas, no tengo pilas de energía. Me imagino que si no tienes pilas de energía no estás en campeón. Pero esta piloto te va a funcionar igual en ligas bajas. Así que esta es la mejor, la mejor. De verdad que es muchísimo, ¿sí? Y fíjate que tengo muchas habilidades similares a las habilidades del Wabana. Full tanque, ¿sí? Que aguante un poco más porque la meta hoy en día y en este 2023 hace mucho daño. Mucho, mucho daño. Y voy a finalizar con este amigo. Joder, el Mender es la mejor opción free to player. Tiene un piloto, que es esta, que lo ayuda a recuperar daño RIS. Es decir, sin importar nada, puedes volver a tener toda la vida llena. Esto en verdad que le da un plus. Porque todo ese daño, toda esa vida que recuperas, te va a ayudar a ganar más plata al final de la batalla. Lo puedes utilizar dando soporte. Yo lo uso así. A pesar de eso, está enfocado como un tanque, ¿sí? Yo voy mucho al combate de corta distancia. Habilidad importante. Haz auténtico, ¿sí? Haz auténtico, hace que pueda sanar más durabilidad con su habilidad. 18,7 que es bastante, ¿sí? Los módulos lo tengo de esta forma. Porque no le tengo Nucla Amplifier. Porque quiero aguantar más. A veces lo utilizo al inicio de la batalla. Y le coloco las stand. Y este me protege de que no me vayan a paralizar, joder. No siempre funciona. Pero funciona bastante bien. Ahora, ¿en qué modo de juego lo estoy usando? Este lo puedo usar en ofensiva. Y lo puedo usar en combate a muerte y en dominio. En todos tiene un buen uso. Este que está acá, no brilla mucho en combate a muerte. Porque tiene que luchar de cerca. Así que te lo van a matar muy fácil. En combate a muerte todo el mundo está atrás. Y te van a hacer mucho daño, ¿sí? Yo lo utilizo más que todo en dominio y en ofensiva. Este que está acá, pienso que es muy versátil. Y sirve en todos los modos de juego. Este que está acá, brilla en combate a muerte. Y en dominio, en ofensiva. De verdad que no te lo recomiendo. Y este que está acá, brilla también en todo. En ofensiva, jamás lo usaría al principio de la batalla. Es decir, no lo usaría con Nacestam. Pero sí que sí, funciona también en algunos mapas en ofensiva. Gente, se les quiere. Espero que la pasen muy bien. Y déjame en los comentarios si te gustó esta clase de videos. Bye, bye.